El mundo es el hogar de una extraordinaria variedad de culturas y tribus, cada una con tradiciones y costumbres únicas que reflejan su historia y medio ambiente. En algunos contextos, algunas tribus son tan únicas que se destacan por sus prácticas particularmente inusuales y fascinantes. Vivir en grandes ciudades y tener acceso a comodidades como un suministro constante de agua, electricidad, calefacción interior, la atención médica y la ley. Pueden parecernos un mundo, pero hay otra manera de vivir. Esta tribu en particular, por ejemplo, parece como si ni siquiera fuera de nuestro planeta. Los científicos están perplejos. Bienvenidos a un nuevo video. Echemos un vistazo a lo que los hace a ellos y a otros como ellos tan únicos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 11. La tribu Yanomami. Los Yanomami son una de las tribus indígenas más grandes del sur de América. Habitan las selvas tropicales y las montañas del norte de Brasil y el sur de Venezuela. Su extenso territorio abarca alrededor de 200 aldeas dispersas en esta región densa y remota. Su sociedad gira en torno a la caza, la pesca y la agricultura migratoria. Varias familias residen juntas en grandes casas circulares llamadas shabono, que están construidas con madera, enredaderas y hojas de palma. Cada shabono presenta un área central abierta utilizada para actividades comunitarias. La organización social entre los Yanomami es relativamente igualitaria. Las decisiones a menudo se toman por consenso entre hombres adultos. El liderazgo lo ejercen jefes que obtienen autoridad a través de la persuasión y el respeto en lugar del poder formal. Las mujeres son parte integral de las actividades de subsistencia diaria y la crianza de los niños y desempeñan papeles vitales dentro de sus comunidades. Los Yanomami tienen una rica vida espiritual que está profundamente conectada con su entorno. Creen en numerosos espíritus que habitan el mundo natural. Los chamanes desempeñan un papel crucial en la comunicación con estos espíritus usando plantas alucinógenas. Los chamanes ingresan a los estados trans en busca de orientación y prácticas curativas que son fundamentales para la cultura Yanomami. En las últimas décadas, los Yanomami han enfrentado desafíos importantes. La minería ilegal de oro ha llevado a la destrucción ambiental y la propagación de enfermedades dentro de sus comunidades, contaminando ríos con mercurio y causando diversos problemas de salud. Estos mineros también se han involucrado en conflictos violentos con los Yanomami. Sin embargo, varias organizaciones y activistas, tanto a nivel local como internacional, apoyan a la tribu en su lucha por los derechos y la preservación de su territorio. Los esfuerzos por demarcar sus tierras y expulsar a los mineros ilegales han visto algunos éxitos, pero aún se necesita vigilancia y apoyo continuos. Número 10. La tribu Asmat, el pueblo indígena de la región suroeste de Papua e Indonesia. El pueblo Asmat es famoso por su intrincada cultura y arte excepcional. Habita en densos pantanos y manglares y ha creado una forma de vida profundamente entrelazada con su entorno natural. Los ríos y los bosques les proporcionan recursos esenciales. La pesca y la caza son fuentes primarias de alimento para los Asmat, lo que refleja su dependencia del mundo natural para su sustento. Sin embargo, el arte es quizás el aspecto más distintivo de la cultura Asmat. Son famosos por sus detalladas tallas de madera, que incluyen escudos, canoas y postes bis, que son esculturas talladas de madera elaboradamente, que se utilizan con fines ceremoniales. Estas tallas no son meramente decorativas, tienen un profundo significado espiritual, que representa la conexión de los Asmat con sus antepasados y el mundo espiritual. La estructura social de los Asmat está organizada en torno a clanes, cada uno con su propio territorio y liderazgo del líder. Generalmente se basa en logros individuales y la capacidad de proteger y proveer para el clan. Las ceremonias y rituales son esenciales para mantener la cohesión social y reforzar los valores de la comunidad. Estos eventos a menudo incluyen fiestas elaboradas, bailes e intercambios de regalos que fortalecen los vínculos dentro y fuera del país, entre clanes. Tradicionalmente, los Asmat eran conocidos por sus prácticas de caza de cabezas y canibalismo, ligadas a sus creencias en el culto a los antepasados y la venganza. Se creía que la caza de cabezas honraba a los antepasados y aseguraba la fertilidad de sus jardines y el éxito en las cacerías. Sin embargo, estas prácticas han cesado en gran medida debido a la influencia de los misioneros y las intervenciones gubernamentales. A pesar de estos cambios, los Asmat continúan defendiendo muchos aspectos de su cultura tradicional, particularmente su arte y conexión con el entorno natural. Número 9. La tribu Moken. A menudo denominados gitanos del mar, la tribu Moken adopta un estilo de vida nómada entrelazado con el océano. Durante siglos, sino milenios, los Moken han considerado las aguas de Myanmar su hogar. Pasan toda su vida a bordo de sus distintivos barcos Kaban. Solo se aventuran en tierra para establecer campamentos temporales durante la temporada de los monzones. Desde el nacimiento hasta la muerte, el estilo de vida Moken está intrincadamente conectado con el mar. ¿Pero por qué? La leyenda dice que esto es un castigo de una antigua reina contra su adúltero marido Moken. Sin embargo, para aquellos que los han encontrado y estudiado, es evidente que los Moken no perciben su vida marinera como una forma de castigo. Los Moken poseen un profundo conocimiento del océano, habiéndose adaptado a un estilo de vida que depende enteramente de la pesca y el peinado de las playas. Son hábiles buceadores libres, un equipo de buceo calzado que les ha dotado de notables habilidades para contener la respiración y una extraordinaria visión submarina. Es como si estuvieran hechos para estas cosas. Su sustento diario se deriva de la búsqueda en el fondo del mar y las aguas, y comercializan sus productos con los comerciantes continentales por productos esenciales como arroz y gasolina. Este es prácticamente su único contacto con el mundo exterior. La sociedad Moken está organizada en grupos familiares extendidos, cada uno de los cuales vive y viaja juntos en una flotilla bajo el liderazgo de un jefe de familia. Estas familias participan en el culto a los antepasados con rituales y festivales facilitados por chamanes para apaciguar al mundo espiritual, al que consideran un guardián, a través de ofrendas, trances y danzas. Número 8. La tribu Sentinel. Los Sentinel residen en la isla Sentinel del Norte en las islas Andaman y Nicobar de la India. Se encuentran entre los pueblos más aislados e incógnitos del mundo. Su pequeña isla, cubierta de bosques y rodeada de arrecifes de coral, les ha proporcionado una barrera natural que los protege del exterior y su influencia durante miles de años. Pero eso no es todo. Han resistido resueltamente todos los intentos de contacto. Estas personas preservan ferozmente su forma de vida tradicional, como cazadores-recolectores. Los Sentinel han desarrollado una cultura única que depende enteramente de los recursos de la isla. Cazan animales salvajes, pescan y recolectan plantas, y utilizan herramientas simples pero efectivas, hechas de materiales locales. Cada intento de establecer contacto con los Sentinel ha sido recibido con hostilidad. Usan flechas y lanzas para protegerse de los intrusos que reconocen sus deseos de entrar en contacto con ellos. El gobierno indio ha implementado una política de no interferencia que hace ilegal acercarse a la isla dentro de un cierto radio. En 2018, un misionero estadounidense ignoró estas reglas, y tuvo un final espantoso después de aventurarse ilegalmente en la isla. Este incidente atrajo la atención internacional y provocó debates éticos sobre la interacción con tribus aisladas. Muchos expertos sostienen que dichas tribus deben dejarse en paz, ya que las interacciones pueden introducir enfermedades contra las cuales no tienen inmunidad. Los propios Sentinel han dejado en claro que desean permanecer tranquilos. Número 7. La tribu Korowai. En lo profundo de la densa jungla de Papúa, la tribu Korowai prospera en armonía con la naturaleza. Aunque tienen contacto con la civilización y tecnología modernas, históricamente los Korowai practicaron una forma de aislamiento que incluía el canibalismo contra sus enemigos. Los Korowai fueron documentados por primera vez hace apenas 35 años, en 1978, durante un encuentro inesperado con el misionero de la iglesia reformada holandesa Johannes Feldhaisen. Hoy en día, los Korowai son famosos por sus notables casas en los árboles, que están ingeniosamente construidas sobre árboles ubicados entre 8 y 15 metros sobre el suelo, y algunas incluso alcanzan hasta 45 metros. Estas impresionantes estructuras se construyen utilizando solo ramas de árboles, corteza y cuerdas de ratán, sin martillos, tornillos ni clavos. Aunque su apariencia parece precaria, estas casas en los árboles están diseñadas teniendo en cuenta la seguridad. Por ejemplo, tienen barreras de madera para evitar que los niños se caigan. Los residentes pueden acceder a ellas a través de largas escaleras colgantes. La construcción generalmente dura aproximadamente 3 días y la llevan a cabo hombres Korowai. Un aspecto único de la vida Korowai es la forma en que cuentan el tiempo, durante la vida útil de sus casas en los árboles. Se espera que cada casa dure entre 3 y 5 años antes de ser reemplazada. ¿Pero por qué construir casas en los árboles? No es solo por las emociones, por supuesto. Las casas en los árboles ofrecen protección contra los insectos. La naturaleza, animales y también previenen secuestros o ataques de enemigos. La estructura social dentro de la tribu Korowai es igualmente fascinante. La tribu está organizada por edad y género, con hombres y mujeres que viven separados y los niños se quedan con las mujeres. Los niños aprenden a cazar una vez que pueden moverse en silencio en la jungla, después de lo cual pueden unirse a los hombres en sus actividades Korowai. Las mujeres se casan a una edad temprana y comienzan a tener hijos. Los hombres, sin embargo, deben tener una buena situación financiera antes de que puedan pensar en casarse. Esto se debe a que deben pagar una dote o organizar una fiesta. A pesar de su tranquilidad aparente, los Korowai no son inmunes a los conflictos. Las disputas surgen con frecuencia sobre cuestiones como el robo, la brujería o los problemas matrimoniales. Aunque las acusaciones de brujería son difíciles de fundamentar, delitos como el adulterio pueden dar lugar a castigos severos, incluida la ejecución. Número 6. La tribu Dani. La tribu indígena de las tierras altas centrales de Papúa, Indonesia. El pueblo Dani ha cultivado una sociedad rica en tradición y profundamente conectada con su entorno durante siglos. Los frondosos bosques y los valles fértiles de su tierra natal han sustentado un estilo de vida agrícola, centrado principalmente en el cultivo de batatas, que constituyen un alimento básico de su dieta a lo largo de los siglos, con esa y otras verduras. Además, los cerdos ocupan un lugar vital en la cultura y la economía. Dani se utilizan en rituales y se consideran medidas de riqueza y estatus social. Los rituales y ceremonias elaboradas son fundamentales para la cultura. Dani. Esto se aplica a eventos importantes de la vida, como bodas, funerales y las cosechas. Los banquetes de cerdos son particularmente importantes. Los miembros de la tribu sacrifican cerdos como ofrendas a los antepasados para resolver disputas y reforzar los vínculos sociales. Los Dani también son conocidos por sus viviendas distintivas. Viven en cabañas redondas llamadas honai, construidas con madera y paja. Las aldeas constan de varios honai. Generalmente se agrupan en complejos que albergan a familias extensas. Socialmente, los Dani tienen una organización igualitaria. Todas las decisiones las toman colectivamente los ancianos de la aldea y los miembros de la comunidad. El liderazgo se basa en cualidades personales como la sabiduría, la valentía y la capacidad de mantener a la comunidad. Aplican la guerra para resolver disputas. Afirman el dominio y mantienen el orden social. Estos conflictos siguieron reglas estrictas y tuvieron una importancia social significativa. Número 5. La tribu Miao. El pueblo Miao es una de las diversas minorías étnicas de China que habitan principalmente en las regiones montañosas de China, conocidas por su vibrante y vestimenta tradicional intrincada. Los Miao tienen una rica herencia cultural que incluye costumbres únicas, arte y festivales. En particular, las mujeres Miao tienen una costumbre distintiva y significativa, vinculada a sus creencias sobre ascendencia y poder. Recogen su cabello a lo largo de sus vidas, que luego se conserva y se teje en peinados y tocados elaborados. Para estos tocados, usan el cabello de parientes fallecidos. Esta práctica refleja su creencia de que la fuerza de una persona y los vínculos familiares están contenidos en su cabello. El cabello se enrolla cuidadosamente en marcos de madera o se adorna con adornos de metal, creando un estilo ornamentado y significativo tocado que conecta al usuario con sus antepasados. Los Miao también son famosos por sus intrincados bordados y joyas de plata, que a menudo juegan un papel importante en su vestimenta ceremonial. Los patrones y diseños detallados en su ropa y accesorios no solo muestran su hábil artesanía, sino que también representan diversos aspectos de la cultura Miao, incluidos símbolos de estatus, linaje familiar y herencia cultural. Los Miao celebran varios festivales tradicionales, siendo el más destacado el Festival Luang, que presenta música, danza y deportes tradicionales. Sin embargo, a pesar de sus ricas tradiciones culturales, los Miao, como muchas minorías étnicas, enfrentan desafíos relacionados con modernización y preservación de sus formas de vida tradicionales. Hoy en día, se están realizando esfuerzos para garantizar que su herencia y prácticas únicas continúen siendo preservadas para las generaciones futuras. El pueblo Juli vive en una región caracterizada por montañas escarpadas y valles fértiles. La agricultura es fundamental para su estilo de vida, y los cerdos son cruciales para su economía y estructura social. Uno de los aspectos más reconocibles de la cultura Juli son sus elaboradas decoraciones corporales y pelucas. Los hombres, conocidos como Juli, crean intrincadas pelucas, con su propio cabello adornado con plumas coloridas, flores y otros materiales naturales. Los jóvenes pasan años dejándose crecer el cabello y confeccionando estas pelucas que se utilizan en danzas y ceremonias tradicionales. La tribu también es famosa por su vestimenta tradicional, que incluye pintura facial brillante en rojo, amarillo y blanco, hecha de pigmentos naturales. Estas decoraciones se usan durante eventos culturales importantes. Su organización social se basa en clanes y subclanes. El liderazgo generalmente se otorga a personas de alta estatura en función del mérito personal, como la valentía, la sabiduría y la capacidad de mantener al clan. Los Juli participan en ceremonias, intercambios y compensaciones conocidos como Mocha, que implican dar y recibir obsequios, principalmente cerdos, para mantener la armonía social y resolver conflictos. Sus creencias espirituales están profundamente conectadas con su entorno, y muchos espíritus creen que habitan el mundo natural. Los rituales a menudo implican ofrendas a estos espíritus para asegurar la fertilidad, salud y protección. Los chamanes desempeñan un papel vital en la mediación entre los mundos espiritual y físico. Número 3. La tribu Bui. La tribu Bui, indígena de partes de África Occidental, es conocida por su enfoque único de la imagen corporal y la belleza, en contraste con las tendencias globales que a menudo enfatizan la delgadez y la aptitud física. La gente de la tribu Bui valora mucho el tamaño y la circunferencia, especialmente entre los hombres. Para ellos, un tamaño corporal más grande es un símbolo de riqueza, prosperidad y atractivo. Los hombres de la sociedad buscan activamente aumentar su tamaño corporal consumiendo grandes cantidades de alimentos. Esta práctica está arraigada en la creencia de que una barriga más grande significa no solo éxito personal, sino también la capacidad de proporcionar y sostener una familia numerosa, ya que los hombres más grandes son muy estimados y vistos como más deseables dentro de su comunidad. Las mujeres de la tribu Bui, por otro lado, son tradicionalmente valoradas por su apariencia esbelta y elegante, lo que se alinea con diferentes estándares de belleza. En comparación con sus homólogos masculinos, este contraste cultural resalta el enfoque único de la tribu Bui hacia la belleza y la imagen corporal, donde el tamaño no se trata solo de la apariencia física, sino también del estatus social y el logro personal. Número 2. La tribu Surma. El pueblo Surma reside en la remota región suroeste de Etiopía. Esta región se caracteriza por sus diversos ecosistemas, que incluyen sabanas, bosques ribereños y montañas. Tradicionalmente, pastores seminómadas dependen en gran medida del ganado para su sustento. El ganado no solo les proporciona alimento, sino que también juega roles cruciales en transacciones sociales, como el precio de la novia y la compensación de disputas. La agricultura también complementa su dieta. Una característica sorprendente de su cultura es la modificación corporal, en particular las placas labiales que usan las mujeres. Las niñas comienzan a insertar placas de arcilla en sus labios inferiores a una edad temprana y aumentan gradualmente su tamaño. Con el tiempo, estas placas simbolizan la identidad, la belleza y la preparación para el matrimonio. Los Surma también son conocidos por su elaborada pintura corporal y escarificación, utilizando pigmentos naturales para adornar sus cuerpos con patrones intrincados, especialmente durante ceremonias y rituales. La escarificación, por otro lado, implica cortes precisos en la piel. La organización social se basa en clanes y grupos de edades. Los ancianos generalmente desempeñan roles de liderazgo. La toma de decisiones es comunitaria. Implica discusión y consenso entre los miembros del clan. El conflicto y la competencia son aspectos integrales de su cultura, particularmente evidentes en el deporte tradicional de pelea con palos conocido como donga. Estos combates rituales se llevan a cabo para demostrar valentía y fuerza. Estos concursos resuelven disputas y sirven como eventos sociales y culturales importantes que refuerzan los lazos comunitarios y el estatus individual. 1. La práctica de Ohaguro Según los estándares de belleza modernos, los dientes blancos a menudo se idealizan como un sello de una perfecta sonrisa. Sin embargo, las prácticas históricas y culturales ofrecen contrastes intrigantes. Una de esas prácticas es la tradición japonesa de Ohaguro, donde las mujeres ennegrecen intencionalmente sus dientes. Esta costumbre se remonta al antiguo Japón. Las mujeres usaban acetato de hierro para lograr un tono negro intenso en sus dientes. Ohaguro era más que un cosmético. La elección simbolizaba la lealtad y la devoción dentro del matrimonio. La práctica fue empleada bajo la creencia de que una sonrisa ennegrecida representaba el compromiso y el afecto de una mujer hacia su cónyuge. Con el tiempo, esta tradición se asoció con el estatus y la belleza. Incluso hoy en día, Ohaguro persiste en algunas áreas de Japón, particularmente entre las geishas, quienes continúan usando esta técnica como parte de su estética tradicional. Por supuesto, hoy en el siglo XXI, las geishas optan por compuestos más seguros y más fáciles de eliminar para lograr el efecto ennegrecido, lo que refleja tanto un respeto por la tradición como una consideración por la salud. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.